Déjense la muerte Déjense la muerte Déjense la muerte De Pérez Reverte Déjense la muerte ¡De la muerte! En Ya Párate, de los 40 ¿Por qué dicen de... Mucha rica No, de Pérez Reverte Ve la música, la música dice todo No, pero esto está bien, o sea, nos ponen clímax, Moroco Muy bien, Moroco No, sí, pero recuerdo que esta entrada Rapeamos y decimos cosas que rimen Y tú, Pérez Reverte Bueno, muchachos ¿Qué onda con tu fondo de Nosferatu? Sí, pon otra cosa, Moroco Oye, sí, espera, espera Estamos nerviosos A ver, Pepe Pupa, Pilinga, Don Pepe Estamos en Facebook Live, la cuenta ya, párate Si quieren ver las caras de Angustia Pero necesito saber, Frankie Monstro ¿Cuál es el castillo para el día de hoy? Vamos a hacer, este, el que pierda Va a tener que hacer 10 segundos de gárgaras De una bebida ceremonial bastante fuerte Oaxaqueña O sea, no es el tequila Ajá Y si no lo logran Que sobró de la boda Los sobrantes de la boda nos lo trajimos Ajá, más fermentado que nunca Y si no lo logra, así hasta que lo haga No, eso es lo peor que te puede, o sea 10 segundos de gárgaras 10 segundos de gárgaras Después de eso, pasártelo Te lo tragas, obviamente Obvio Y gritar como Pedro Infante cuando se muere la abuelita Ah, de abuelita Me encanta Bueno, muchachos Pues, fíjense que nos quedan aún 235 días para disfrutar de este 2017 Todavía queda Todavía queda Tranquilo Luego cumplo mis propósitos Vete de luna y piel Aquí te voy a apuntar Bueno, estos son los ¡Ah, contés! ¡Mientos! Ok, les recuerdo para el público sobre todo Que las Fs de la muerte son vareaditas Vareaditas Están bien vareaditas 10 de mayo Esta sí es el día de hoy 10 de mayo de 1508 Sí A ver Día de las Madres, pero ya muy rupas En Roma Cristóbal Colón, en Roma En Roma ¿Quién inicia? Nerón La Capilla Sistina, Miguel Ángel Exactamente ¿Y quién la inicia? Tiri, tiri, tiri ¿Por qué esa es la pregunta? ¿Quién es la inicia? Porque tú ven en la revolución ¿Quién es la revolución? Miguel Ángel, bondadotil Exactamente, Pepe Miguel Ángel es la respuesta ¿Qué? ¿Cuál es? No, yo lo había dicho Chiqui Ya, quería hacer fútbol Él dijo Miguel Ángel Es que la pregunta es ¿Quién inicia? Ah, Miguel Ángel, bondadotil, sujeta Pero dije Miguel Ángel, la Capilla Sistina Sí, dijo Miguel Ángel No, quería saber Protocolo, sí, lo dijo Miguel Ángel No, sí, lo dijo Chiqui No hay necesidad de protocolo Me sujeta Va, va, va Yo con esta jam ya soy feliz No, pues la que sigue A ver, a ver 10 de mayo de 1979 Ok En Francia Francia ¿Qué artista En Francia Ingresa Van Gogh En la Academia de Bellas Artes de Francia Como miembro asociado Porque no era francés Cuevas Fue un pintor Escultador Dale En sujeta Y A la vez Lo hiciste En discusión Te aseguro por milisísimas No se producione A ver, díganme No, sí Sí, sí, fue Chiqui Al mismo tiempo están diciendo Medio punto Medio punto Medio punto Medio No, espérense Yo no puedo perder hoy Sí, como no Paquilla saliente alcohólico Con tu novia No, olvídate Son más presentados 10 de mayo De 2012 10 de mayo 2012 Ok ¿Qué cantante Dale Es hospitalizada de emergencia Por agotamiento Por agotamiento ¿Por agotamiento? No lo ves Michael Jackson No, luego de acudir a la fiesta de la gala del Met en Nueva York ¿Eres mujer? Rihanna en sujeta Sí, Rihanna Muy bien, Pepe Hola ¿Quién era? Rihanna Puso hasta la Rihanna ¿Y así es? Me encanta bailar No lo estoy viendo Pero sé que sí Sí, está bailando Está bailando Igual que en la boda Más o menos Igual que en la boda Era una pirinolilla ¡Nazi! ¡Mientos! ¡Salud! Tengo fotos tuyas, Pepe Bailando tipo Bruno Mars Con un sombrero Y eso que no pusimos de Bruno Mars Eso que no pusimos de Bruno Mars Pero tú has bailado Era un indirecto del Nobel Y quería bailar eso Pero había mucho funky Y eso te hizo bailar como Bruno Mars Funky me levanta James Brown James Brown ¡Nazi! ¡Mientos! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Muchas salud! 4.48 AC O sea, año 4.48 Hace mucho Hace mucho Haca Calígula en sujeta Este es la fecha más probable Del nacimiento ¡Mahoma! ¡Buda! ¡Buda! ¡Sí, Buda! ¡Ay, monstruos! ¿Por qué no estuve tan cerca? Tan cerca ¡Monstruos! Te faltó panza Te faltó panza No, voy mal, voy mal ¡Ey! ¡Sujeta! Ok, ahí les voy A ver, baila, Pepe No, no, no Ya no baila Ya no baila 10 de mayo de 1960 Ok Nace En Dublín ¡Bono! ¡Bono U2! Exactamente Maldita Cero Así con la de Bono Y no era César Maldita Bono Maldito Bono ¿Por qué nace? ¡Qué mala fecha! ¡Ah, Bono! ¿Por qué nace? 2 de julio Yo creo es Bono Ahí cambiamos Cambiamos porque es baleadito Antes no 2 de julio de 1986 Sí 2 de julio de 1986 Nace la actriz Y cantante Y empresaria Y modelo Belinda Estadounidense Selena Gomez No estás tan lejos No están tan lejos Britney Spears ¿Por qué? Porque ella saltó a la fama Desde muy pequeña Brini No, la otra ¡Ay, ya sé cuál era que era gorda! Sandy, no Shirley Temple No, ni era gorda Ah, no, entonces que no sé No, pero que Lo que sí es que se puso más flaca Se ponía muy borracha Ha explotado todo lo que ha querido Lindsay Lohan en sujeta Exactamente, Lindsay Lohan Muy bien, muy bien Equipo Sabía que era con ese Medio puntito ¿O no? ¿Pero en dónde? Con ese, con este Lindsay Lohan en sujeta Yo antes del yate a las aires Tenía una quiniela De a ver cuando se moría de peda Hoy la habías invitado A tu boda No, hubiera puesto la atención Igual si iba Se hubiera flaxereado Si le decías cuánto diste de tomar Y si iba Sí Ahí les caigo Hubiera humillado al flaxer No, hombre ¿Qué es esto? No, nunca, Mónica ¿Están listos? Nunca estamos listos para las F's No, jamás No quiero perder No, están listos Siempre deben de estar listos para las F's Es que el nervio te invade Bueno, pues no va tan mal, muchachitos Miren Chiqui Yes Llevas un punto y medio Qué miseria Pepe Sí Llevas dos puntos Ay, qué bueno Frankie Sí Llevas dos puntos y medio Ay, ay, ay O sea, se van pisando los talones Estamos cerca Estamos todos ahí Chiqui, pierde, por favor Vuelve a ti Sé quién siempre ha sido Ay, cállate ¡Falle! ¡Cinientos! Dios te dé la gloria Amén Muy bien 5 de diciembre De 1791 Ok, Robespierre en sujeta Nace un compositor Beethoven En sujeta Y pianista Mozart en sujeta Dijo Mozart Yo, yo dije Mozart en sujeta Mozart en sujeta Dijo, sí, Mozart Mozart de Amadeus Ausseaco Maestro del clasicismo Es la música de la victoria Aparte el primer rockstar de la historia ¿Ya viste la de Amadeus? Sí ¿Qué peliculón? Quien no la ha visto Vaya a la ver hoy Me gustaba tanto vacilar Es un clásico ochentero Pero que está súper bien hecha Sí, y ganó Oscar a la mejor película En 1984 Sí, justamente Esa cuenta como punto O sea, no te vas a hacer listo 24 de noviembre de 1991 Ándale, murió Ah, ¿quién? Qué bajón Fallece Sí Su nombre verdadero era Farrokh Bulsara ¡Ya sé quién es! No, se me está... Ay, no puede ser Sigue, sigue Ya sé quién es Ya sé quién es Encantante y compositor Freddy Mercury en sujeta Sí, sí ¿Netanz? Sí, Freddy Mercury Con razón se cambió el nombre Bueno Celebraciones Chiqui, vamos Que con un punto ya A mí no me echas porra Pues porque Chiqui es el que va hasta abajo Frankie Mostro Si no sería a ti El que te diría 11 de febrero Sí Es día de... Ok A ver Eh... Pepe lo era Pero ya no lo es ¡Solteros! Pero espérense Sí, pero ¿qué? ¿En qué condición? Solteros ¿Solteros que vive con su mamá? Sí, solteros, alegres o felices En su jeta ¡Pere, pere, pere! No vale Todos los solteros son alegres Por eso ¡Ay, no! Ahí sí debo decir Que conocía a... A Grover Cuando era soltero ¡Ay, no! No era alegre o feliz No era Grover Era culto Pero no era... Era ogro Era ogro, exacto Era ermitaño ¿Y qué ha cambiado? Nada más le decoraron la cueva No, es un amor ahora Sí Exacto Ahora Qué raro está eso Día de los solteros y felices ¡Ay, ajá, ay, ajá! Oye 18 de junio Junio Día internacional De... A ver Pues no sé si en México se nos da mucho Supongo que en algunas regiones Donde no haya tanta contaminación Sí ¿No? Ver las estrellas ¿Por qué? Porque salimos con la familia Día de campo Sí Picnic Es sujeta Picnic Hoy es día internacional del picnic 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 ¿Quién lo dijo? Yo Frankie Monstruo Frankie Monstruo Ok, ya me está diciendo producción Que Frankie Monstruo Y bueno, pues Pepe, felicidades Ganaste ¡Ay, no perdí! Yo perdí ¡Chiqui! Frankie, te quedaste con 3 puntos y medio Yo perdido ¡Chiqui 2.5! ¡Todo vuelve a su cauce! Es que no entiendo yo ¿Sabes qué? Voy a pedir protocolo por ese medio punto Creo que lo dije yo antes Lo de Dale No, ya habéis acordado Voy a pedirlo Ya habéis acordado Voy a pedirlo Pero ya no se puede Fue hace mucho ¿Por qué no? Que hace mucho No sé qué diga Mónica al respecto ¿Se puede hacer eso? Voy a pedir protocolo de 2014 Ese medio punto lo di por amistad Y se cagó aquí la amistad Te estás viendo muy mal Muy a día Ya se lo sé, lo sé Ah, no, bueno, sí podrías No sé si se puede dar el protocolo Eso lo tendrá que decir Mónica Vale, que Mónica diga Pero si sí Te queda medio punto a ti Y quedarías empatado con Frankie Habría un desemparte Se pone bueno, eh O sea, para cuestiones de drama Sí está más interesante Que se acepte el protocolo Yo quiero hacer el protocolo Porque creo que lo dije A ver, pero espérate Vamos a crear una nueva regla Se puede hacer el protocolo Antes de que se acabe Sí, sí, sí se puede Durante todas Otra cosa importante Hay que establecer de ya El castigo Antes de que Mónica decida Este, si hay protocolo o no Exacto El castigo del protocolo ¿Cuál sería? Eh Eh, no sé ¿Por qué no meter un pie completo En la boca del otro? O sea, abre la boca Le metes todo el pie Ay, sí, es bueno Es bueno Sí, está bueno Ya, ok ¿Velate Mónica? Ya está ¡Qué horror, chiqui! Tío, ese medio punto ¿Qué dice Mónica? ¿Se puede o no se puede? Que dice que sí Dice Que sí se puede El protocolo de revisión Es que, ¿sabes lo que me pasa? Con ese medio punto Yo lo doy como por amistad Si hay un incendio o algo Yo, por ceder el paso al elevador Yo muero siempre quemado En las películas Pero no puedes Primero No mueras No mueras, chiqui No puedes decirlo Y después quitarlo Bueno Bueno, entonces Hoy puede ser que Alguno Eh, no solamente haga gárgaras De De esto Sino que también es Muy alcoholizado Ah, sí Sino además Se coma unos champiñones ¿A dónde vamos a ir a parar? A ver A ver Lo pedí Pedí proctólogo 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 Lo pedí pues un poco Para alargar las efes de la muerte Si pierdo O sea, si pierdo Me meto el pie Y la bebida está Te metes el pie Y luego te quitas el asco Con la bebida Y ya está Y no pasa nada Me desinfecto Matas el hongo Eso Si gano Si gano O sea, quiero decir Empato con Frankie Y tengo la oportunidad De desempatar Sí Que voy a volver a perder Pero ya No, diga así Ay, por favor Vamos a protocolo O proctólogo de revisión Estamos en Facebook A ver Silencio Va ¿Qué artista En Francia Ingresa En la Academia De Bellas Artes De Francia Como miembro asociado Porque no era francés Cuevas Fue un pintor Escribador Sí Frankie Es Frankie Es Frankie ¿No? No está a la vez Si es igual De todos modos Es pata ¿Eh? Por Fue un pintor Escribador Dale Sí Escribador ¿No está? Yo oigo primero A Chiqui A ver Te lo juro Que está Milicísimas 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 Te lo juro Casi nada Casi nada Fue un pintor Escribador Dale Sí Escribador ¿Eh? Porque tiene la voz Más esas Pero estoy yo Por encima Te lo juro Oye a ver Que nos escriba La gente ¿No? A ver La producción Tiene que decidir A ver Mónica Primero Mónica Qué difícil La decisión De Mónica Micrófono Fue un pintor Escribador Dale Sí Es Frankie Te lo juro Que lo digo Ya viene A ver Mónica Mónica Dice Que Ese punto Es de Chiqui ¡Olé! Tiri Tiri ¿No le meten La pata a Frankie? No No Está empatado Está empatado Lo habíamos escuchado Quiero decir Que lo habíamos escuchado Y habíamos dicho Que ese punto Era medio y medio Pero de volverlo a escuchar Ese punto Te pertenece ¿Es de Chiqui? Gracias Es de Mónica O sea No a ver pata Me voy lleno No No sabemos Ah pata si va a ver No pata no No pata no hay No pata no Porque Chiqui que pidió la revisión Tenía razón Se la pasa A ver Tenía razón Desenpatente Venga Desenpatente Ok Vamos a la desenpatente Oye a ver Espérame Nada más quiero decir algo A favor de Mónica Ve como privilegia La justicia Sobre el show Ajá Cualquier productor Hubiera dicho Hubiera dicho ¿Por qué? Porque está mejor No hubiera habido Proctólogo No por eso Si yo estuviera produciendo Este programa Hubiera dicho No Si lo ganó Frankie Métenle la pata en la boca Porque es show Lo que queda claro Es que Pero Mónica es legal Pero la era de producción De Pepe En este programa Con razón Nos fue como Exacto Quiero decirles a todos ustedes Que Pepe lo corrieron Exacto A mi me corrieron Exacto si A mi me corrieron Por tonterías así Pero Mónica es Una guardiana De la legalidad Y de la justicia Felicidades ¿Por qué te corrió Nacho? Nacho Pues varias cosas Una Como meterme al aire ¿Cómo? ¿Cómo? Ah sí Me metí al aire Todavía no llegaba Tamara En la mañana Y me metí yo así de A ver ponme Al aire No pero eras tú ¿Y quién más era? Pakirri Pakirri Ponme orden Ahí no hay bronca No se enoja nadie Y en eso llamada de Nacho Ahí está Nadie lo escucha No Sí no Imagínate Nacho Enojadísimo ¿Pero qué os pasa tío? Tú no eres Tamara Aparte te puso la grabación Sí Aparte juntó a todos Facundo, Marta Tamara en su oficina Y quiero que escuchen algo ¿Quieren que escuchen esto? Y dice Facundo Hola soy Tamara Está cagado A mí sí se me hace cagado Yo también Bueno pero a Nacho no Pero bueno Ya me corrieron Pum Eh Resulta que Ándale Un día como hoy muchachos Sí Un día como hoy Eh Pero En 1898 En España Se describe por primera vez Esta patente Hasta tengo el número 613.809 Ah ya con eso se lo saben La imprenda Las cortes No es un aparato Que nos resolvió la vida A monos Porque Corta jamón cerrado Que nos evitaba la fatiga Eh Aspiradora El cepillo Eh Antes de él Los que no lo teníamos La lavadora Yo me tardé mucho en tener Secadora Un aparato Que tuviera este Secador De pelo Este accesorio Nos teníamos que levantar El despertador Esclavo Parar de nuestro lugar E ir Al teléfono Incalámbrico Teléfono Pero con este accesorio Ya sé cuál es Nos quedábamos Sí No le estás soplando Espérate Nos quedábamos Estos no soples No Nos quedábamos En la comodidad De nuestro sillón O de nuestra cama Control remoto El control remoto Exactamente Frankie Mostro lo dijo Yo dije mando a distancia Pide protólogo Pide protólogo Es que dije mando a distancia Eso que es Eso que es Yo lo dije antes Pero también Vente lo vaya entonces Si yo no estoy con sus cosas raras Emparedado De crema de maní Te lo juro No bueno Pero también aquí dice Control remoto O mando a distancia Ven Es un dispositivo electrónico Usado para realizar Una operación remota O telemando Sobre una Va a seguir chillando A ver Telemando Lo dije Lo dije antes Yo creo que pata en la boca O sea No ya Pata en la boca Aquí ya no Dice mando a distancia Así lo dijo A ver Pero no A ver Así lo dijo Otro proctólogo de revisión Proctólogito Y pata en distancia ¿Quién lo quiere pedir? Tú pídelo Yo no Ah mírale Tú pídelo chiqui Pues entonces el punto es para mí No 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 O sea Tamara dijo El punto es de Frankie Tú pídelo chiqui Yo sé que yo no Yo lo que diga la producción Recuerda A ver La corneta dice Proctólogo Y métele la pata en la boca A Frankie Monstro Eso O no Vamos a otro proctólogo de revisión Esto todavía no se acaba señores No hombre Estorísimo Primero Con el entendido De que mando a distancia También es nombre del control remoto ¿Y quién lo dijo antes? Pues vamos a ver Venga a ver Dije que proctólogo de revisión Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Es que la mente Me acabará de Pepe Es que te lo juro Pepe era muy fuerte Es que Tami De verdad Si estuvieras aquí Te salía un mechón blanco De escuchar todo lo que dice Pepe Pepe está loco Es mala persona O sea Ya quiere hacer todo Quiere hacerlo Es que me preocupo por los yaparateanos Todo el mundo está pidiendo En el Facebook No 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 Lo están visitando la gente Imagínate Van a llegar a su trabajo Felices de que vieron una pata en tu boca Quiere meter la pata No va a ser El juego de revisión Proctologuitz Nos quedamos entonces En la comodidad de nuestro sillón O de nuestra cama El mando a distancia El control remoto El control remoto Exactamente Sí lo dijo Chiqui El mando a distancia El mando a distancia Frankie me hace un abrazo Ya Compata Chiqui dijo Mónica Lo dijo Chiqui Piri, piri, piri Ole tío Que no he ganado Felicidades Chiqui No he ganado Pero lo he perdido Ya está Espérame Porque Tú hiciste Tres puntos Igual que Frankie Nos fuimos a Proctólogo Entonces tú ya tienes Cuatro puntos Y Frankie tres Entonces el que pierde Y echa la gárgara Es Frankie Frankie monstruo Gargarit Diez segundos de Gargarit Diez segundos Diez segundos Me los pueden contar En voz alta por favor Sí, obvio Ay, qué bien ¿A qué velocidad? Porque son puede ser Diez Diez Ah, no Pero ya sabes Sí, obvio Con reloj Con reloj Dame un segundo Deja ahí Ahí tenemos 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 Ah, ok, perfecto Venga, va Ok, pero bien dado Trago, güey Ay, qué asco Por Dios Ok Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Frankie monstruo Claro, claro Para adentro Ya tómatelo Tómatelo Eso, eso es Eso es ¿Qué van los novios? Eso diabólica ¡Gol! Gracias Sí, se apagó Por esos momentos De felicidad Porque era con su grito De pleno infante Cuando muere su abuela Se está Se está Se está doriendo Se está Ve, síguelo 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 Se salió de la cabina Creo que va al baño Qué fuerte No es tan Frankie Moustra Este programa Si alguien está deprimido Tiene que venir aquí Y ponerle un castigo A Frankie Se le quita Oye, pagó como los grandes Como siempre Como los monstruos Ay, ves como mereció la pena Pedir el protólogo Con Pacho había estado mejor Pero bueno Los 40 Music inspires life